La Virgen de Gracia ha recibido durante todo el fin de semana el cariño de los vecinos durante las fiestas patronales. La Virgen ha sido testigo de las misas de Triduo en su honor y ha visitado los diferentes barrios que engalanados la han acogido. Una bonita tradición que una a los alaurinos bajo la devoción a Nuestra Señora de Gracia. Pero los actos en honor a la patrona continúan hoy mismo con la presentación de los bebés. Ya mañana por la mañana, a partir de las once y media, Eucaristía en su honor. Y por la tarde, a partir de las ocho y media, procesión por las calles de la localidad. El Consejo de la Infancia y la Adolescencia recibió la pasada semana la visita del alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez, a una de las actividades que viene realizando, el taller de arte. En esta primera toma de contacto con el primer edil pudieron conocerlo y hacerle llegar de primera mano sus propuestas para el municipio. El sábado terminaban los trofeos Virgen de Gracia que se llevan a cabo cada mes de agosto con motivo de la festividad de la patrona. Unas actividades deportivas en las que colabora el área de deportes del ayuntamiento, desde donde se hace una valoración muy positiva. El pasado sábado, más de 90 aficionados al golf se dieron cita a las instalaciones de Laurín Golf para participar en el primer torneo moteros contra el cáncer infantil, una asociación que quiso unir su amor por las motos con esta disciplina deportiva. Buenas y bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es lunes 14 de agosto y venimos de un fin de semana con gran protagonismo de la Virgen de Gracia en la localidad. La patrona ha llenado de esplendor los barrios que ha visitado y ha hecho que los vecinos hayan trabajado con ilusión para preparar los altares que han engalanado nuestras calles estos días pasados. La segunda jornada de festividad para la hermandad de Nuestra Señora de Gracia consistió en la primera misa de triduo y el segundo traslado desde la calle Morinos de Arriba hasta Huerta Rueda, donde esperaban a la Virgen de Gracia con los brazos abiertos. Pues la verdad que ha sido algo muy grande, ha sido un momento de unión, hemos estado todos los vecinos, he hecho una piña para preparar todo lo que hemos preparado y la verdad que ha sido un momento de convivencia, precioso. Si las tradiciones nos siguen no hacemos nada, así que sobre todo eso, hemos disfrutado de verlos a ellos disfrutar y además todos muy contentos porque han ido los vecinos iguales con sus amigos, todo muy bien. Nosotros queremos dar las gracias a la hermandad por habernos concedido el privilegio de que la patrona nos visite esta noche, al ayuntamiento porque nos ha dado toda la colaboración que hemos necesitado, la policía, toda la gente que hemos pedido ayuda, algunos vecinos colindantes también nos han proporcionado ayuda y agradecerles a todos. Los vecinos volvieron a mostrar su entusiasmo al ver procesionar a la patrona y engalanaron con altares muchos de los puntos del recorrido. Al acompañamiento musical ofrecido por la banda de música de la Cofradía de la Santa Veracruz, se le sumaron los homenajes brindados por dos jóvenes vecinos, Alejandro Rodríguez estamos muy involucrados y bueno pues al final es un momento muy especial, es lo más especial que tiene nuestra hermandad, el acercamiento con el pueblo y no solo en los barrios sino en el recorrido que hace la patrona, de gente que por desgracia no puede salir de sus casas pues tiene ese momento de acercamiento con la patrona. La Virgen de Gracia pasó la noche en una calle tan unida estos días, como preciosa, por la cantidad de elementos decorativos que se habían preparado. Lo estamos pasando muy bien, hay muy buen ambiente y estamos pasando bomba. Yo he ayudado a hacer los muñecos y mi abuelo y mi madre también. El altar, que simulaba un rancho, fue el lugar en el que se desarrolló la segunda misa de trido el sábado. A continuación, se efectuó el tercer traslado hasta la Puerta del Perdón, dejando bellas estampas del anochecer con el cielo de fondo, petaladas por parte de los vecinos, las marchas de la Asociación Musical Manuel Amador y un espectacular recibimiento a la Virgen a su llegada a la Parroquia de la Encarnación por parte del coro rociero Nuestra Señora de Gracia. Una agrupación que fue la primera en subirse al escenario durante la verbena preparada por la hermandad. Muy especial este año, más si cabe, porque a la Virgen le hemos cantado varios temas, la Virgen, justo cuando estaba pasando al lado nuestro y nada, algo más especial para nosotros. La gente es que tiene ganas de todo, ¿no? Y a la gente le apetece salir, estar en las calles, disfrutar y vivirlo siempre con nuestra Madre de Gracia. Estamos dispuestos a todo. La llegada de la Virgen de Gracia a la Puerta del Perdón fue muy aplaudida. Además, el ambiente de la verbena fue inmejorable. A ello contribuyó también la actuación del artista Fran León y su animado repertorio. Dime si tú te vas, dime cariño mío, quién te va a apurar, que al vivo dice a mi niño. Mira, me gusta, a ver, más de Manuel Carraco, desde Manuel Carraco hasta los chichos, con eso te lo digo todo. Después reggaetón, flamenquito, rumba, lo que sea. Ayer se celebró la tercera y última misa de triduo del Día de la Virgen 2023, precedida por la ofrenda floral a la patrona. Con el trono ya en la parroquia, se celebró la Eucaristía, cantada al igual que en el resto de las funciones religiosas, por el coro rociero Nuestra Señora de Gracia. Los jóvenes que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud fueron los protagonistas. En esta tercera misa ha ido dedicada a los jóvenes que mostran la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y le hemos hecho una ofrenda a nuestra patrona de un rosario de allí, de Portugal, y hemos hecho una ofrenda de la bandera de nuestro pueblo, que nos ha acompañado allí en Lisboa, junto con una mochila y un rosario. A la Orin Televisión ya está preparando la programación especial con motivo del Día de la Virgen, que empezará a emitir este miércoles. Y tras los traslados y misas de triduo que acabamos de contarles, les resumimos ahora los actos del Día de la Virgen 2023 aún por celebrar. Los traslados y las misas de triduo del Día de la Virgen 2023 han llegado a su fin, pero la programación organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia con motivo de la festividad de la patrona continúa esta semana. La parroquia de la Encarnación será el epicentro de las actividades de hoy. De cinco de la tarde a diez de la noche acogerá una ofrenda floral a Nuestra Madre de Gracia. También hoy, a partir de las nueve de la noche, se celebrará la presentación a la patrona de todos los niños y niñas nacidos entre las pasadas fiestas patronales y las de este año. Y mañana martes 15 se vivirán a la Orin el Día Grande. El día 15, pues cómo no, invitar a las personas que acudan a la misa, a la función principal de este Día de la Virgen, que es sobre lo que gira todos estos actos que se están organizando y que, por supuesto, les esperamos la procesión del día 15 con los quintos y que nos acompañen a todos. La Solednia Eucaristía en honor a Nuestra Señora de Gracia tendrá lugar a las once y media. Será presidida por don José María García Paniagua y el reverendo padre Fray Salvador Jiménez Durán y cantada por el colo rociero de la Hermandad. Como cada año, al finalizar, se entregará el escudo de oro, este año, al hermano Antonio Chamizo. Y la procesión tendrá lugar a las ocho y media de la tarde. En ella los protagonistas serán los jóvenes que este año han cumplido o cumplen la mayoría de edad. Además de las mantillas, representantes de los barrios que la Virgen ha visitado, estandartes, colectivos y asociaciones y las bandas de música que acompañarán a la patrona, que harán su entrada a las ocho. En este cortejo procesional también tienen especial importancia los más pequeños. Desde la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, se anima a que inicien o continúen su camino junto a la patrona el día 15. A medida que me voy haciendo mayor, mi ilusión por acompañarla en su día va creciendo. Ella siempre me lleva de la mano y nunca me deja sola. Ahora, sigo con la tradición que comenzaron mis padres y mis abuelos, en ese punto en el que se unen tradición y devoción. Algún día, mis hijos seguirán mis pasos y la querrán de la misma manera en la que lo hago yo. Ya saben, todos quedan invitados a disfrutar junto a la hermandad de Nuestra Señora de Gracia del día de la patrona. El Consejo de la Infancia y la Adolescencia, durante estas semanas de vacaciones, lleva a cabo diversas actividades dentro de su programación. Actualmente participan en un taller de arte. La pasada semana recibí la visita del alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez, con el que tuvo su primera toma de contacto. El Consejo de la Infancia y la Adolescencia tiene preparada una serie de actividades para este verano. La primera de ellas es un taller de arte en el que actualmente están participando. En este, precisamente la semana pasada, recibieron la visita del alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez, al que pudieron conocer, explicar su labor y hacerle llegar de primera mano sus propuestas para el municipio. Pues le hemos estado diciendo lo que hemos estado haciendo, lo que llevamos de tiempo en el Consejo de la Infancia. Pues le hemos hablado, le hemos dicho propuestas que se podrían realizar. A Laurín el Grande es ciudad amiga de la infancia desde 2016 y con este órgano del Consejo se acerca a las necesidades y la visión de los más jóvenes a los representantes municipales. Bueno, la verdad es que Laurín, desde el 2016, es ciudad amiga de la infancia, proyecto que empezó y que nosotros vamos a continuar porque, además, está conectado con el Consejo de la Infancia y Adolescencia, donde ahí todos los niños y niñas tienen la posibilidad de participar en la creación de propuestas para intervenir en el desarrollo del municipio. De esta manera, el alcalde y concejalas pudieron conocer las actividades que realizan y recoger sus peticiones y reivindicaciones, que en algunos casos coinciden con el proyecto del equipo de gobierno y en otras ocasiones son totalmente novedosas. Lo que más me ha sorprendido es que una de las peticiones que más se repite es el arreglo de distintas fuentes en los parques municipales y luego, evidentemente, hay reivindicaciones que tienen que ver con las instalaciones deportivas en distintas zonas del municipio, de actividades de ocio que vayan dirigidas a ese público que muchas veces tenemos olvidado. Así, para que los tengan muy en cuenta, les explicaron sus principales inquietudes. Entonces, pues que pongan más fuentes, pichas deportivas y que abran el centro de agua. Yo creo que la que más me preocupa son parques para los niños más mayores, porque suelen haber más parques, pero para niños más chicos. Entonces, estaría mejor hacer parques para niños más grandes, también un parque de skateboard que también se está haciendo, un rocódromo para que los niños se diviertan más. Son como, en vez de estar en la casa, salir y estar divirtiéndonos más afuera. Con respecto a salir a la calle a jugar, el alcalde también hizo referencia. No tienen la suerte de poder tener la calle a disposición para jugar. Y eso es uno de los grandes retos que tiene Laurín, pero no solo Laurín el Grande, sino casi todos los municipios en la actualidad, de devolver ese espacio público a los jóvenes y puedan disfrutar de la calle como yo, por ejemplo, he podido disfrutarla. Una visita, por lo tanto, muy fructífera en la que los representantes municipales tomaron muy buena nota. Yo creo que es importante para ellos, evidentemente, de sentirse escuchados, de aportar sus ideas para el municipio, pero yo creo que es más importante aún para aquellos que tenemos la responsabilidad de gobernar, de atender a sus peticiones, de aprender de ellos, de muchas veces cuando uno tiene esa responsabilidad, se aísla a veces de la reivindicación y necesidades reales de las personas. Y en este caso yo creo que es una buena manera de estar en contacto con esa realidad. Para estas semanas de vacaciones, los jóvenes del Consejo de la Infancia tienen otras actividades preparadas, de las que seguro disfrutarán y aprenderán. Interesante visita, por lo tanto, en la bebida por los niños del Consejo de la Infancia y la Adolescencia. Cambiamos ahora de asunto y nos dirigimos a los jóvenes de la localidad mayores de 18 años. Para recordarles que quedan algunas plazas para en el día de hoy poder hacer uso del servicio de bus directo al recinto del Real de la Feria de Málaga, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. La ida es a las 9 y la vuelta a las 5, con salida desde La Peadero y parada en Villafranco, llegada al Cortijo de Torres. El precio es de 5 euros. Pueden informarse llamando a la Biblioteca Municipal, reservar asiento acudiendo a estas instalaciones municipales o rellenando un formulario digital al que pueden acceder a través de los códigos QR del cartel y de los enlaces disponibles en la página de Facebook del Ayuntamiento y de la red de televisión de Laurín El Grande. Este servicio estará también disponible el próximo día 18 de agosto. Y cambiamos ahora de asunto y vamos con la información deportiva. Y empezamos este espacio haciendo balance de los torneos deportivos del Día de la Virgen, celebrados entre el jueves y el sábado de la pasada semana. Desde el Deportes del Ayuntamiento se hace una evaluación positiva tanto de la participación como del desarrollo de los mismos. El sábado terminaban los trofeos Virgen de Gracia que se llevan a cabo cada mes de agosto con motivo de la festividad de la patrona. Unas actividades deportivas en las que colabora el área de deportes del Ayuntamiento, desde donde se hace una valoración positiva. Y el balance positivo, participativo, se trata de que gente, en algunos casos que no compiten normalmente, creen en equipos y se hacen unos partidos sin ánimo de competición pura y dura y que todo el mundo participe en estos días de fiesta. Y el balance por parte del área de deportes es positivo. Salvo el torneo de fútbol 7, que finalmente fue suspendido, los demás se han llevado a cabo entre el jueves y el sábado con éxito y con gran participación. Hay modalidades que llevan 23 años ya celebrándose, a otros deportes más jóvenes llevan unos pocos menos, pero hay una tradición importante sobre el mes de agosto, cuando es el Día de la Patrona, el área de deportes colabora con una actividad lúdica y deportiva como la que se ha celebrado. Una forma de fomentar el deporte y las tradiciones en la localidad, dando cabida hasta a ocho torneos distintos, como fueron el tres puertes baloncesto, donde participaron cuatro equipos, fútbol en un enfrentamiento entre el Club Deportivo Alaurino y el Juventud de Torremolinos, que ganaron el torneo 1-7, fútbol sala, en el que resultó vencedor el equipo senior federado de Alaurín por un resultado 7-3, tenis, con la participación de seis parejas, padre masculino con ocho parejas y femenino con cinco, voleibol, con un partido entre doce alumnas de la Escuela Municipal y petanca, un torneo en el que participaron varias tripletas. Con esta actividad de Virgen de Gracia, el área de deporte, ha terminado el mes de agosto. Solamente ahora, a partir del día 17, recordar a todos los padres y madres que las escuelas deportivas empiezan su suscripción. Así, los interesados podrán ser partícipes de este nuevo curso de estas modalidades que han conformado la programación de las actividades deportivas del Día de la Virgen y de algunas más. Y continuamos con deporte y les contamos ahora que el pasado sábado se celebró el primer torneo de golf moteros contra el cáncer infantil, una cita con la que se han recaudado fondos para las diversas iniciativas con las que colabora esta asociación que organiza el torneo y en el que han participado más de 90 golfistas. El pasado sábado, más de 90 aficionados al golf se dieron cita en las instalaciones de Alaurín Golf para participar en el primer torneo moteros contra el cáncer infantil, una asociación que quiso unir su amor por las motos con esta disciplina deportiva tan diferente. Bueno, la idea partió de nuestro amigo Pepe Díaz, que es compañero, tanto le gusta el gol como le gustan las motos y entonces, pues a raíz de su idea, pues la llevamos a cabo. Él habló con la directiva de aquí del campo de golf y con nosotros y ha estado tratando de que encajemos, pues son dos deportes, vamos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Y es que cualquier esfuerzo es poco para ayudar a las personas afectadas por el cáncer o cualquiera que necesite apoyo y ayuda. Por eso Moteros contra el Cáncer ha puesto en marcha esta actividad para poder llevar a cabo sus diferentes acciones solidarias, una iniciativa que estuvo unida a una salida motera. Ya van a salir de aquí, van a ir aquí a unos pueblos cercanos al Burgo, del Burgo quieren salir por Ardales, después de Ardales da una vueltecita, salir por Casarabonela y eso, en fin, una vueltecita con ideas de estar aquí más o menos a la hora de comer y que se hayan divertido, que al motero lo que le gusta es salir y hacer ruta con su moto. Desde la asociación se mostraron muy satisfechos y agradecidos con el desarrollo del evento. He agradecido siempre aquí al Campo de Gol que nos ha ofrecido unas instalaciones, que nos ha ofrecido un personal, en fin, las instalaciones nada más del restaurante ya tiene un lujo, entonces la verdad que vamos a estar eternamente agradecidos y esperemos que se pueda, ya que este es el primero que vamos a hacer, a ver si podemos hacer en un futuro. Un torneo que ha sido posible, por lo tanto, gracias a la colaboración de todos y que, como dice su presidente, esperan volver a repetir. La jornada finalizaba con la entrega de premios y una gran rifa. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. Mañana el tiempo en el Aurín y el Grande será similar al de hoy, con cielos despejados y el sol como protagonista durante todo el día. Las horas más calurosas de la jornada serán las centrales, cuando se pueda alcanzar hasta los 35 grados previstos de máxima. En las primeras horas de la mañana y durante la tarde, los termómetros rondarán los 30 grados, descendiendo hasta los 25 que se esperan de mínima ya por la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Agencia Estatal de Meteorología Tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía de este informativo y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al 678-59-79-94. Estas son las imágenes de hoy. Y ahora vamos a recordar las noticias del día en titulares. La Virgen de Gracia ha recibido durante todo el fin de semana el cariño de los vecinos durante las fiestas patronales. La Virgen ha sido testigo de las misas de Triduo en su honor y ha visitado los diferentes barrios que engalanados la han acogido. Una bonita tradición que una a los alaurinos bajo la devoción a Nuestra Señora de Gracia. Pero los actos en honor a la patrona continúan hoy mismo con la presentación de los bebés. Ya mañana por la mañana, a partir de las 11 y media, Eucaristía en su honor. Y por la tarde, a partir de las 8 y media, Procesión por las calles de la localidad. El Consejo de la Infancia y la Adolescencia recibió la pasada semana la visita del alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez, a una de las actividades que viene realizando, el Taller de Arte. En esta primera toma de contacto con el primer edil pudieron conocerlo y hacerle llegar de primera mano sus propuestas para el municipio. El sábado terminaban los trofeos Virgen de Gracia que se llevan a cabo cada mes de agosto con motivo de la festividad de la patrona. Unas actividades deportivas en las que colabora el área de deportes del Ayuntamiento, desde donde se hace una valoración muy positiva. El pasado sábado, más de 90 aficionados al golf se dieron cita a las instalaciones de la Aurín Golf para participar en el primer torneo moteros contra el cáncer infantil. Una asociación que quiso unir su amor por las motos con esta disciplina deportiva. Hemos llegado ya al final del informativo y nos despedimos hoy con las mejores imágenes de la festividad de la Virgen de Gracia que durante estos días se celebra en la localidad. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad en nuestra página web, en la aplicación de la Aurín Radio, en nuestras redes sociales y el miércoles de nuevo aquí, en Noticias ATV. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 Otro añito más. Vigen de gracia, patrona de un pueblo, que por agosto de sueño y altar, y que se vuelve un trocito de cielo, es más verdadero al verte pasar. Vigen de gracia, patrona de un pueblo, que de su puerta al verme pirar, pinta la noche de este firmamento, tu estrella de reina, pa' que rille más. Vigen de gracia, territorio, barrio de Cuba. Vigen de gracia, tu madre y señora, mi patrona, tu estrella. ¡Vamos!